... Lo que se viene trabajando con Ni Una Menos en el transcurso de estos tiempos, desde lo que fue esa gran movida que se hizo a nivel nacional, Reconquista Nueva Fajena, por el otro lado el Consejo de la Mujer sigue trabajando con esto y hay una nueva convocatoria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Pedro. Sí, la nueva convocatoria es para el lunes 23, una nueva reunión para ultimar los detalles para la convocatoria del día 25 de noviembre. Justamente ese día es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Por eso se eligió hacer una nueva convocatoria de Ni Una Menos. ¿Dónde va a ser, Andreina, la convocatoria? ¿O el lugar físico, digo, donde se van a juntar? El lunes nos reunimos en el Consejo a las 20, 30 horas y la convocatoria está programada para el día 25 a las 17 horas en la Plaza de Reconquista, porque es una convocatoria a nivel nacional, por eso es el horario. ¿Desvinado a quiénes van a estar esta reunión? Todas las instituciones que ya se sumaron en la vez anterior, ya hubo una reunión la semana pasada donde decidimos realizar un documento único pidiendo la emergencia y la aplicación de la ley. Justamente ahora solamente para la violencia hacia la mujer con la cantidad de femicidios que hubo en este último tiempo.